Bueno, vamos a empezar en esta ocasión, voy a presentar a nuestras ponentes, pero primero, antes que nada, voy a explicarles un poquito lo que tratamos de hacer acá en el Club de Finanzas. Como ustedes ya saben, el Club de Finanzas es un equipo de estudiantes y egresados apasionados por el sector financiero que busca más que nada ser el puente entre la universidad y el mundo profesional financiero. Creamos oportunidades de crecimiento personal, académico y profesional por medio de proyectos orientados a fortalecer nuestras competencias en el sector financiero. Ustedes saben, es muy importante para las carreras que usualmente estamos estudiando o que han estudiado los egresados también, para que genere un impacto positivo en el país. Y bueno, para contarles brevemente que nuestro conversatorio, que consta de ocho episodios, llamado Financial Careers, es un conjunto de episodios con el cual el principal objetivo es proporcionar experiencias, consejos y tips a los estudiantes interesados en iniciar una exitosa vida laboral en las diversas áreas del sector financiero. Ustedes saben que es muy, muy importante este tipo de experiencias, consejos y más que todo tips para no caer quizás en algunos errores que otros creen conveniente podamos superar, que no podamos cometer nosotros mismos. Y bueno, en esta ocasión vamos a dar paso a nuestro tercer episodio, que se llama Wealth Management, que sigue siendo sobre el rubro de inversiones. Y bueno, ahí ustedes pueden ver que tenemos nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Like. En este episodio vamos a tener la presencia de dos ponentes muy importantes para nosotros y creo que de gran potencial. Quien es Lucila Michadeges, asociate directora en Scotiabank, y Caitlin Fernández, private banker en Sura, Perú. A ver, no sé si las ponentes están presentes para que nos puedan hablar un poquito de ellas. Sí, acá estoy. ¿Me escuchan bien? Soy Lucila. Hola, los he escuchado. Sí, te escucho bien. Perfecto, perfecto. Ya, perfecto. Sí nos escuchas, ¿verdad? Sí, muy bien. Sí, acá estoy también. Caitlin Fernández. Hola a todos. Muchas gracias de antemano por haber estado acá y tomarse el tiempo de... ...desde su punto de vista. Antes que nada, agradecerles. No, gracias a ustedes por la oportunidad. Igualmente, gracias a ustedes por la invitación. Ok, muchas gracias. Y bueno, para empezar este conversatorio, este humilde conversatorio, queríamos empezar con, si no, un poco, un poco una pregunta para cada una, que podríamos empezar diciendo, ¿qué hacen ustedes en su día a día con su equipo de trabajo? ¿Cómo, quisiera que nos expliquen cómo es que llevan a cabo su día a día con el equipo con el que trabajan? Ya, perfecto. Bueno, creo que puedo empezar yo, no sé. Yo, en realidad, en este momento, he empezado un nuevo rol en lo que es banca de inversión. Pero previo a eso, he estado en Wealth Management por un periodo de más o menos de cinco años. Entonces, les puedo comentar un poco qué es justamente lo que se trata del conversatorio de hoy, de qué es lo que yo hacía, ¿no? Yo antes era una gerencia de asesoría de inversiones, ¿no? Y mi función principal era acompañar al banquero privado, que entiendo que es una banquera privada, que es la que maneja la relación con el cliente de la banca privada, el 360, digamos. Yo acompañaba al banquero privado con los clientes de la banca privada, con los clientes de Wealth Management, para conversar con ellos todo lo referido a su portafolio de inversión, ¿no? Entonces, teníamos reuniones con ellos, con los clientes de diferentes motivos, ¿no? Uno era, podría hacer una reunión periódica para revisar con ellos cómo estaban sus inversiones, el estado de sus inversiones desde la última vez que nos reunimos, qué es lo que nosotros también veíamos en ese momento, cómo iba el mercado, hechos, facts, pero también perspectivas, que es lo que nosotros pensábamos que iba a pasar en el corto plazo y en el mediano plazo, y de acuerdo a ello, o que sea recomendación, ¿no? Entonces, esa era mi función principalmente, que suena, digamos, suena un poco corto, pero en realidad, en el día a día, digamos, mi función era prepararme para esas reuniones, ¿no? Lo que implicaba revisar las posiciones de mis clientes, pero también estar muy empapada de lo que pasaba en el mundo, en las noticias financieras, en las noticias económicas, ¿no? De inversiones, y también preparada por respecto a lo que el equipo de inversiones, de estrategias, de inversiones pesadas, para eso comunicarlo de manera, digamos, clara a los clientes, ¿no? Esa era mi función. Sí, bueno, y creo que yo respondo también, igual, ¿no? Sí, bueno, sí, mi lado del día a día ya es más por el, justamente, como decía Nuzila, por el lado de la banquera privada, ¿no? Yo soy banquera privada en Sula, entonces, mi día a día es más las reuniones con los clientes, o sea, tiene como, se parte entre lo que es técnico y también lo que es comercial, porque el puesto de Wealth Management tiene ese mix de habilidades. Entonces, en lo que es, por ejemplo, en la mañana, inicio de la mañana, es enterarme qué está sucediendo con el mercado, ¿no? Entrar a ver reportes o noticias para ver qué está pasando en el mundo, en el mercado, en la bolsa, y de acuerdo a eso también poder empaparme de ese conocimiento para, en cualquier momento, cualquier consulta que un cliente tenga, o de acuerdo también al perfil del cliente, yo poder decirle en qué momento entrar, o salir del mercado, o también darle calma para que pueda llevar tranquilo sus inversiones, ¿no? Después de eso, en verdad, es tema también de prospectar, ¿no? Porque tengo también reuniones con potenciales clientes, donde los potenciales clientes, por ejemplo, una reunión con un cliente, es al inicio conocerlos, saber su perfil de inversión, su perfil del riesgo, su horizonte, cuál es su objetivo, ¿no? Si necesita algún tipo de flujo, para poder, de acuerdo a eso, recomendarle una inversión. Entonces, en verdad, es más perfilar al cliente, saber qué es lo que necesita, y asesorarlo de acuerdo a eso, y hacer un match con eso, o sea, el perfil, más los productos que uno tiene, en la empresa en que uno trabaja, hacer match con la coyuntura, para también, de acuerdo a eso, recomendarle algo, ¿no? Con la coyuntura tanto, ya sea de tasas, o de renta fija, renta variable, y de acuerdo a eso, se la recomienda. Pero también en la reunión, cuando, o sea, es diferente cuando, por ejemplo, hay reuniones donde prospectas, es más, comentarle qué haces tú, quién eres tú, comentarle cuál es tu empresa, de qué se trata, ahí está como que las skills comerciales, ¿no? Y aparte, skills de técnico, de saber todo lo del mercado, a diferencia de una reunión, por ejemplo, que hace seguimiento del portafolio, ¿no? Porque también hay ese tipo de reuniones, donde le hace seguimiento, le transmites calma al cliente, para poder ver cómo va el performance de su portafolio. Entonces, ahí es más, hacerle un monitoreo del portafolio, de inversiones, un monitoreo del performance de los fondos que tiene, y todo eso. Entonces, en verdad en el día a día es más que todo reuniones, y también estar constantemente pendiente de las perspectivas para el mediano o corto plazo de bancos, de la misma empresa en la que uno trabaja, y también en la situación en la que se encuentra el cliente, para hacer ese, como ese match. Ah, perfecto. O sea, más que todo podríamos concluir que el día a día se basa mucho en la comunicación y en la interacción entre ustedes y los clientes, básicamente. Así es, sí, correcto. Acordémonos que en el caso de Wealth Management, estamos hablando de un negocio básicamente de personas, personas que tienen un alto patrimonio, no son empresas, entonces es muy clave lo que decía Kathleen, que es como instalar mucha confianza con el cliente, porque es el dinero que ellos tienen y que lo están, digamos, confiando a nosotros en sus inversiones. Entonces, cuando a veces el mercado se cae, de cómo ha estado estas últimas semanas, digamos, ha habido una corrección importante, es muy importante, primero, tomar con mucha importancia, y ver, pues, que en realidad estamos muy al tanto de cómo van las inversiones de sus clientes, y estar bastante bien preparado para esas reuniones. Eso es básico, inspirar mucho, yo creo que es muy básico, inspirar mucha confianza a los clientes, tanto por el lado técnico, que comentaba Kathleen, pero también por el lado humano. Tal cual, exacto. Ya. Muchas gracias por sus respuestas, de verdad, nos han servido mucho. A ver, vamos a seguir con otra pregunta. Ya. La segunda sería, como para seguir conociéndonos un poco más, ¿cómo empezaron en el sector, y qué factores creen ustedes, que impulsó su carrera profesional en la industria? ¿Te parece si empezamos con tu sigla? Sí, claro. Bueno, en realidad, estoy en, bueno, estuve en el sector de wealth management como cinco años, antes de estar en el sector, estuve en el SP, pero previo a estar en el segmento de wealth management, yo estuve en un fondo de SP, en un fondo de pensiones, en el área de inversiones. Entonces, sí, mi carrera ha estado, desde ya muy chica, desde casi ya salida de la universidad, viendo temas de inversiones, y creo que fue muy importante tener mucha confianza técnica, en lo que era, digamos, la cifra de caja, ¿no? Y para eso, yo creo que fue muy importante, primero, adquirir los conocimientos técnicos, ¿no? Que no necesariamente los tienes a tan profundidad en la carrera, fue muy importante para mí sacar el CFIU, ¿no? Creo que eso es algo muy bueno, creo que te abren muchas puertas, con eso, digamos, ya luego completa el CFI2, y el CFI3, creo que están en, digamos, en unos planes en el corto plazo, ¿no? Y creo que eso ayudó al inicio para como que empezar en el mundo de las inversiones, siendo una analista de inversiones en una SP, y luego de eso ya dar el paso en el mismo grupo, porque estaba en prima a una oportunidad en el área de Wealth Management, en ese momento, cuando yo entré a Wealth Management en el BSP, era un segmento de créditos, ¿no? no tanto ligado a las inversiones, pero ya tenía esa entrada, ¿no? De haber estado en un ambiente de inversiones previo, ¿no? Y ya luego de haber conocido, haber estado en el ambiente de Wealth Management en el BSP, que es, digamos, importante dentro del sector, ya tuve una oportunidad, porque siempre y cuando va a ser el networking con las personas del medio, ¿no? Es un networking muy informal, ¿no? Digamos, y me comentan de una posibilidad de entrar a Sponsor Bank, ¿no? Entonces, yo creo que, yo creo que es muy importante, primero, tener la preparación técnica, ¿no? Yo creo que el CFA es un buen primer paso para eso, y luego también creo que el networking que uno puede hacer con las personas en el medio, es también muy importante, porque así uno va aprendiendo y conociendo las diversas oportunidades, ¿no? Pero tiene que uno previamente tener las herramientas, y haber trabajado en esas herramientas. Gracias por tu punto de vista y tu opinión. Creo que muchas personas, bueno, muchos estudiantes estamos más que todo con esa duda de cómo empezar en ese sector. Y en tu caso, ¿Katlin? Katlin, Katlin, perdón, no te preocupes. ¿Cómo empezaste tú en ese sector, y qué factores te impulsaron, ¿no? Para la carrera profesional en la industria? Yo inicié como analista de control de inversión, o sea, más que todo como un asistente operativo en el tema de inversiones, e inicié en un family office, que se llama LXG. Un family office se encarga de la gestión de altos patrimonios, o sea, ahí es verdad, es el patrimonio de una familia, o por ejemplo, una familia que vende una empresa, o algo que después de eso tiene un excedente alto de ahorro, ¿no? Hablamos ahí carteras de clientes que van a partir de los 10 millones de dólares. Entonces, cuando es un family office, la asesoría es mucho más íntegra, mucho más completa, y algunas veces necesitan asistentes operativos, o una lista así de control de inversión. Entonces, cuando inicié, en verdad que inicié en ese tema, más que todo en el tema de, por ejemplo, manejo de base de datos, manejo de Excel, ¿no? Donde veía la cartera, hacía seguimiento, pero no el, como el contacto directo con el cliente, la relación con el cliente, y manejar y recomendación, Eso todavía. Después, cuando fui avanzando ahí, sí fui agarrando más, más experiencia, y ahí fue cuando ya, después subí a la lista de inversiones, y pude tener mi propia cuenta, mi propia cartera, y manejar y recomendar, claro, de la mano de mi jefe, ¿no? Entonces, un factor que para mí, creo que sí, impulsó bastante mi carrera, o sea, en ese avance, de pasar de lo que es operativo, manejo de base de datos, a ya manejar una cartera, y a tener las relaciones con el cliente, para mí, fue crucial el tema de siempre, ser proactiva, en mi situación académica, ¿no? Siempre buscar algunos cursos, buscar reportes, o temas, por ejemplo, de academias, que me preparen, a saber más de finanzas, y de inversiones en específico, ¿no? Porque si uno va a hablar con un cliente, o recomendarle, tiene que saber qué es una acción, tiene que saber qué es un bono, tiene que saber qué es una inversión alternativa, ¿no? O sea, todo el tipo de la gama, de posibles inversiones, en las que pueda estar el cliente, uno tiene que saber cómo funcionan, pero de acuerdo a eso, cuando uno se lo aprende ya al 100%, es mucho más fácil poder traducirlo, de manera práctica al cliente, porque cuando uno maneja clientes, hay unos que sí van a tener niveles de, como de experto, y van a saber del tema, pero la mayoría no, la mayoría necesita ser asesorado, hasta en el tema de cómo funciona una inversión, o un fondo mutuo, o un bono, entonces, si uno lo sabe totalmente al 100%, se lo aprende, puede hasta explicarle a otra persona, y lo puede volver práctico, entonces, para mí ha sido la proactividad, en el tema académico, tratar de buscar certificaciones, diplomados, estar constantemente en ese tema, y además, preguntar, preguntar a los que están al costado, porque cuando uno recién empieza, por más que son temas que, que igual lo puedes ver en la universidad, en la cancha ya profesional, y aparte en el mundo de inversiones, siempre uno, no deja de aprender, o sea, constantemente salen nuevas cosas, es un mundo que constantemente está innovando, y por eso, no tener vergüenza al preguntar, voltear, como hablaba también, hacer networking con tus compañeros, pero también el networking, de nutrirte de ellos, o sea, de preguntarlas constantemente, preguntarlas a tu jefe, y también algunas veces, como digo, buscar por ti mismo, cómo hacerlo, cómo llegar a tal punto, cómo nutrirte más, si hablaron de algún término, que tú no conocías, buscarlo por ti mismo, y buscar a ver, de qué se trata, entonces, esos son factores que han impulsado, porque además, de esa forma, la gente, o los jefes, o los que trabajan contigo, se dan cuenta de tus ganas de aprender, de tus ganas de pertenecer, a la industria, y de estar constantemente innovando, y como, improbando, y mejorando tu crecimiento profesional, entonces, por ese lado, creo que eso. Me parece muy bien, creo que, lo que podríamos destacar, es la iniciativa, que podría tener cada persona, para adentrarse, en un principio, al mundo, al que quiere entrar, o bueno, claro, al que quiere pertenecer. Perfecto, muchas gracias, en este, a ver, ya, la tercera pregunta, también para las dos, sería, ¿qué las motivó, a continuar, en el área, donde actualmente trabajan? ¿Qué te parece, si seguimos contigo, Kathleen? Sí, claro, a mí me ha motivado, bueno, me gusta mucho, como les dije, empecé desde un inicio, en inversiones, y en esa que empezaba, también, yo misma, y empecé también desde un inicio, en lo que es, el management, yo ingresé inmediatamente al family, y empecé en esa industria, y quería ver qué tal, quería ver si era lo mío, o si quizás me pasaba otro rubro, porque en realidad, en inversiones, y justo con los episodios, que ustedes han estado viendo, hay demasiados rubros, y demasiadas ramas, entonces, quería ver, si era lo mío, y lo que me animó a continuar, era el tema de, poner primero a la persona, o sea, es una, de las ramas que a mí me gustan, porque combinan, más o menos, mi personalidad, ¿no? con lo que también, me gusta aprender, o sea, a mí me gustan las finanzas, me gustan las inversiones, pero mi personalidad, también es más, enfocada en ayudar a los demás, entonces, wealth management, es eso, es una, es una rama, enfocada en la persona, enfocada en asesoría, de inversiones, entonces, eso me motivó, para continuar, porque, más allá de, de hablar de datos, y números, y ver perspectivas, también apoyas a alguien, a lograr, en verdad, hasta en mi propia empresa, hablamos bastante, que nosotros apoyamos, y ayudamos a las personas, a que puedan cumplir sus sueños, porque algunas veces, uno ahorra, por un objetivo en concreto, ¿no? Entonces, ahorra, y quiere rentabilizar sus ahorros, para lograr algo, y uno los ayuda en eso, por más que, el cheque pueda sonar, en verdad, que tu, que tu trabajo, tenga como ese, ese impacto, en la vida de otras personas, a mí me gusta, y, y creo que es lo que me motiva, a continuar en este, en este área. Muy, muy interesante, y en el caso de Lucila, ¿qué fue lo que te motivó, a continuar, en el área donde actualmente estás? Bueno, en realidad, como les comentaba, yo en ese momento, eh, ya no estoy en, web management, estoy en banca de inversión, que es finanzas corporativas, probablemente tengan, o ya han tenido un episodio de esto, eh, pero, sí me gustó mucho el tema de web management, y por eso he estado, una buena cantidad de años, eh, primero, porque tiene dos componentes, uno, que es el componente técnico, ¿no? Si te gustan las inversiones, si te gusta saber del mercado, si, idealmente, tú también inviertes en bolsa, y te gusta, eh, te va a gustar esta ambiente, ¿no? Es un ambiente muy dinámico, ¿no? No, es, todos los días hay noticias que impactan al mercado, ¿no? Alguien que esté en web management sabe, debería saber en este momento, por qué la bolsa ha caído, la inflación, que es un problema, los posibles, la posible tensión, ahorita geopolítica, que hay en Europa, entre Rusia y Ucrania, y esas son cosas y acontecimientos que cambian todos los días, entonces, eh, si te gusta eso, si eres una persona que, eh, estás confortable, con que haya mucha incertidumbre, eh, diaria, y cómo puedes enfrentarlo, y cómo puedes tomar decisiones, eh, con eso, eh, este es un buen lugar, eh, pero también, aparte del tema técnico, tienes que tener muy claro, que vas a interactuar con personas que quizás no son tan sofisticadas en temas financieros, como decía Kathleen, y tienes que poder comunicar eso, no todo este tema de inversiones, de información financiera, de una manera simple, que esa persona, que tiene mucho dinero, por eso es un cliente de web management, pero que no necesariamente sabe tanto, tú le des la confianza, eh, de que estás tomando, o que le estás asolando de manera adecuada, ¿no? Entonces tienes que tener, yo diría, claro, que si te gusta, si te gusta tanto el tema analítico, pero también tienes buenos, eh, skills de comunicación, y de empatía, te va a ir bien en este negocio, ¿no? O sea, es, podríamos concluir que quizás, eh, mucho importan también las habilidades blandas, quizás, eh, en ese caso, como mencionaste, la empatía, o, o entre otras, las que también van a ayudar a motivar, quizás, a seguir en el mismo, en el mismo área donde, bueno, actualmente ustedes o han pertenecido, o pertenecen, ¿cierto? Bien, absolutamente, absolutamente. Ok, y hablando de habilidades blandas, ¿qué habilidades blandas y técnicas son necesarias a su criterio para entrar en la industria del Wealth Management? A ver, ¿te parece si seguimos contigo, Lucila? Por supuesto. Bueno, creo que eso ya lo hemos estado hablando un poquito antes, pero yo, eh, consideraría que es un muy buen candidato, eh, de entrada, ¿no? Eh, quizás un entry-level como un practicante, o un analista, eh, sería, que sepa de, o tenga conocimientos, eh, de inversiones, ¿no? Quizás, idealmente, tener un CFA, eh, nivel uno, me parecería algo muy potente, ¿no? Tiene que saber inglés de todas maneras, porque no solamente para el tema de, de Wealth Management en general, toda la, digamos, hay infinidad de noticias, infinidad de literatura, pero es inglés, es algo que yo también valoraría mucho, eh, y también, y es algo que uno más lo ve en las entrevistas, qué tan bueno, eh, es esa persona comunicando, qué tan, eh, esa persona puede dar un buen mensaje a un cliente, que es un cliente de alto valor, que es una persona millonaria, con confianza, eh, y también, eh, digamos, con capacidad técnica, ¿no? Entonces, en corto, yo creo que es súper importante que la persona, eh, tenga, o haya demostrado en su currículum que ha hecho estudios, diplomados, o un curso, o un, o un, o un, o un, o un nivel uno del CFA, pero también que, eh, sepa, eh, tener una conversación con un cliente millonario, con un cliente de Wealth Management, de una manera que esa persona le genere confianza, ¿no? Y es algo que uno no puede percibir en un entrevista. Muy, muy buen punto de vista. Y en este caso, Katelyn, ¿qué crees, qué habilidades blandas y técnicas crees que son necesarias para, para entrar en esta industria, ¿no? Que creo que es muy interesante. Claro, sí. Muy en línea, en verdad, con lo que dice Lucila, en habilidades blandas, eh, para mí, crucial es la empatía, ¿no? Como hablábamos, es tratar una relación con una persona, y es de esa forma transmitir empatía, que lo comprendes, que, que estás pendiente de lo que él habla, de lo que busca, y, y también la inteligencia emocional, o sea, en este rubro, más en banca privada, eh, como dije, también tiene una parte de lo que es comercial, o sea, también, claro, es asesoría, asesorar a un cliente, hacer seguimiento de su portafolio, todo, pero vienen a tallar bastante lo que son metas comerciales, y ahí es donde entra, eh, con bastante relevancia, la inteligencia emocional, el poder, uno mismo, eh, modular, ¿no? y saber, y ser resiliente también, en cuando surjan adversidades, o surjan momentos difíciles. Entonces, en habilidades blandas, es eso, resiliencia, empatía, lograr también eso de tener buena comunicación, buenos soft skills de comunicación, de poder transmitir de manera práctica, lo que has aprendido, lo que has escuchado, lo que pasa en el mercado, ¿no? Y en habilidades técnicas, el CFI, el CFI 1, nivel 1, sí, toma bastante importancia, para poder entrar en esta industria, igual también, algunas veces, cuando ya consigues bastante experiencia, no, eh, la experiencia también como avala, ¿no? tus habilidades técnicas, pero igual va de la mano, con más, eh, una forma de, uno mismo, como decía, tratar de siempre proactivo en lo que es académico, ¿no? Entonces, algunos cursos que tengan en relación a lo que sea gestión de portafolios, diplomados, saber Bloomberg, ¿no? saber manejar, aunque sea, esta herramienta de, de trading, que es Bloomberg, y, a la par también, tener algún certificado en lo que es inglés, o algún curso en inglés, porque, algunas veces, en verdad, todos los reportes, todo lo que tenga que ver con inversiones, es, necesitas bastante nivel de inglés, y algunas veces también, si trabajas, por ejemplo, cuando yo trabajaba en el Family, trataba mucho con bancos de Estados Unidos, entonces tenía que llamar a esos bancos, conversar, ahora igual también, con todo el tema de, de lo de Castillo, ha habido bastante apertura de cuentas afuera, offshore, y ahí hemos tenido, yo he tenido que comunicarme en inglés, tratar de producir cosas, a clientes que igual también, no tienen tantos skills en inglés, y tienes que hacer ese, como ese nexo de comunicación entre ellos, entonces, un certificado, como el FCE, o algún certificado como el TOEFL en inglés, suficiente, y también certificados, no de finanzas en inversiones. Hay algo muy interesante, que se me quedó que mencionaste, que es la inteligencia emocional, para esta industria, que, y hago una pregunta extra, a esta pregunta, en general, que podría ser, ¿qué tan importante crees tú, que la inteligencia emocional, puede impactar en, cómo lo diría, que puede impactar para poder entrar, a esta industria, o para poder manejar de una mejor manera, ¿no? Este método. Sí, claro, para mí, la inteligencia emocional, como decía, es crucial, porque en realidad, hay esa parte de comercial, y algunas veces, partes, que tú puedes ir mal, entonces, hay días buenos, hay días malos, meses buenos, meses malos, y, y la idea es no transmitirlo a eso al cliente, no transmitir que en verdad, porque algunas veces, pasa, que, por la angustia, por la ansiedad, y porque tienes esa meta comercial, o esa, esa visión comercial, puedes ver que al cliente, puede, puedes transmitir al cliente, esa sensación, de, contigo quiero alcanzar mi meta, o ahorita estoy mal, o ahorita estoy desanimada, no quiero seguir respetando, cosas así, ¿no? Entonces, en la inteligencia, la inteligencia emocional, es muy importante, para poder, uno mismo controlarse, y poder, transmitir, que cada reunión sea diferente, con el cliente, y enfocado en el cliente, para transmitir esa confianza, porque en realidad, todo se basa en la confianza, si el cliente no confía en ti, no ve, aparte, bueno, te tiene que ver con las skills, debidos técnicos, ¿no? Que estaba desde el tema, pero a la parte de confiar en ti, porque si no confía en ti, o ve alguna actitud, o alguna manera de expresarte, que no es la correcta, o con los ánimos bajos, entonces, ahí es donde, ya, perdiste esa relación, perdiste esa relación, y esa confianza, entonces, ahí es donde, el tema de controlar, la inteligencia emocional, bueno, ser organizado en tu día a día, priorizar algunas tareas, otras no, ordenarte, todo eso toma crucial importancia. Ah, me parece perfecto, Lucila, ¿tú crees que, también la inteligencia emocional, como dice Kathleen, es muy importante, por todas las razones que, sí, evidentemente, ¿no? En el caso mío, ¿no? Que yo veía, básicamente, el tema de inversiones, con los clientes, es muy común, que por ejemplo, ¿no? Lo que nos está pasando ahora, que la bolsa ha caído, un montón, y eso tiene un impacto directo, en la valorización, de los portafolios, de los clientes, tú tengas reuniones, muy tensas, con un cliente, donde te va a decir, tú me has recomendado esto, ¿no? Es el dinero del cliente, y eso hay que tenerlo, muy presente, y ese dinero, quizás por una recomendación, que tú has dado, digamos, estar, no sé, 5, 10% abajo, ¿no? Entonces, pueden haber conversaciones, muy tensas, y primero, lo que hay que entender ahí, es que hay que ponerse muy, de ser muy empático, ¿no? Entender por qué el cliente, está así, ¿no? En su dinero, es algo muy valioso, para ellos, pero también, de una manera, con mucha confianza, darle un mensaje, también, de tranquilidad, ¿no? De decirle, ok, esto es lo que pasa, pero, nuestra visión, es que esto de acá va a mejorar, o sea, dependiendo del view técnico, que tengamos en ese momento, ¿no? Y demostrarle al cliente, y generar mucha confianza con ellos, ¿no? Lo que les digo, en ese momento, puede parecer muy simple, pero para llegar a eso, al menos en mi caso, he tenido que pasar, por muchas reuniones complicadas, y difíciles con los clientes, y poco a poco, ya, este, vas, tú, más o menos, pudiendo manejarla, ¿no? Evidentemente, no todos los clientes son iguales, algunos clientes son más difíciles que otros, y uno también tiene que darse el trabajo de analizar a cada perfil del cliente, unos podrán ser más tolerantes al riesgo, otros serán más nerviosos, entender al cliente, y de acuerdo a eso, desde una manera, desde el inicio, haberle recomendado un portafolio acorde a lo que el cliente necesitaba, ¿no? que si es un cliente que, desde un inicio, viste que era una persona muy nerviosa, que no iba a soportar mucha renta variable, quizás, no, y en este momento, su portafolio cayó porque tenía, estaba muy cargado en renta variable, quizás, no fue la mejor decisión, o no tuviste el mejor análisis de riesgo, o del perfil del riesgo del cliente en su momento, ¿no? Entonces, eso también, tenerlo muy presente, desde que se inicia la relación, entenderlo, ¿no? Y mientras vamos manejando la relación también, ¿no? Sí, muy buenos tips, de hecho, creo que muchos lo vamos a tener presente, si es que queremos entrar a esta industria, que sí me parecen muy importantes estos buenos consejos, porque a veces, no muchas personas le toman mucha importancia a la inteligencia emocional, o quizás a las habilidades que podemos desarrollar, quizás, en esta industria. Bueno, siguiendo con otra pregunta, una más, más académica, creo yo, ¿qué programas, o cursos, u otra recomendación, ustedes nos darían, para tener un currículum de alto impacto en el área? Porque, digamos que, el currículum, es la primera impresión de cada persona, a través de un papel. Entonces, ¿cuál creen ustedes que, serían los más importantes, para, para que genere un alto impacto en el área, en el área, esta vez, perdón, ¿qué te parece si comenzamos con Kathleen? ¿Podrías darnos tu opinión, por favor? Bueno, en verdad, muy en línea, lo que íbamos comentando, hasta el momento, ¿no? un curso primordial, es algún curso en inversiones, inversiones o en gestión de portafolios, y uno es, es de la certificación, de analista financiero internacional, ¿no? El CFA, y, bueno, el CFA, ahí tiene tres niveles, pero para, de cajón, en verdad, el primero es, el primer nivel sería, ¿no? De al segundo, tercero, de acuerdo, si te gustó más la industria, si quieres contener ahora ahí, en realidad, un curso, un programa que sea acerca de inversiones, y que te dé el detalle específico, de qué se trata cada uno, no renta variable, renta fija, e inversiones alternativas, y hasta derivados, es primordial. Y también algún otro curso, o programa, o certificación en lo que es inglés, ¿no? Y en inglés, sí, tener el nivel avanzado, creo que eso sí, es primordial, avanzado en escritura, en leer principalmente, y en conversarlo, o sea, acá toma más, más peso el saber leer inglés, poder leerlo de manera rápida, poder entender lo que estás leyendo, y también comunicarte. Y de ahí, bueno, recomendación para un CV de alto impacto, el tema, bueno, parte de los cursos, los programas, como decía, también programas, de poder llevar algún curso, o tener algún tipo de nivel, de manejo, en lo que es Excel, en lo que es las Word, ¿no? Y también en lo que es Bloomberg, eso para mí es importante, porque igual, ahorita, no, algunos como Home Office, no estamos teniendo tanto acceso a Bloomberg, pero, de hecho, es necesario poder entrar, la mayoría de, o el management, o empresas, oficinas, tienen su mesa de inversiones, y todos ahí tienen Bloomberg. En cualquier momento que quieras tú, revisar cómo le van las inversiones a tu cliente, también puedes ingresar, meter fórmulas, y lograr un cuadro comparativo, para poder eso enseñarle a tu cliente, y tener mayor sustento y respaldo técnico. Entonces, sí, para mí, esos tres puntos claves. Sí, me parece que creo que también son muy importantes, y en el caso de Lucila, ¿qué crees, qué programas y cursos crees que también nos podría dar un alto impacto, en un currículum, Tomando en cuenta de que son una primera impresión, para postular algún trabajo? Bueno, si yo viera un currículum, buscaría primero que una persona tenga un nivel de inglés avanzado, no intermedio, sino avanzado, eso para mí es como que, un deal breaker, porque es muy importante en este tema de naciones, saber el inglés, mucha literatura es en inglés, entonces, si no sabes el inglés, es un problema, yo creo que vas a dar un gran plus, si tienes un CFI uno probado, yo creo que chicos, si es algo que, si quisieran entrar en naciones, deberían priorizarlo, inclusive desde que están en la universidad, y también, yo priorizaría mucho, que sepan, programación en macros, en Excel, porque muchas cosas también, en lo que es inversiones, es entrar al Bloomberg, que tienen como un add-on, o un add-in, en Excel, para poder generar macros, y sacar esa información, que muchas de esas tareas, las hacen personas, de entry level, practicantes, o analistas, y si es una persona, que ya sabe manejar el Bloomberg, y si ya sabe manejar el Excel, sería mucho más rápida, la curva de aprendizaje, entonces, yo creo que, esas tres cosas son súper importantes, y serían, para un candidato, aún se ve bastante, digamos, atractivo, ¿no? Me parece interesante, las dos coincidieron en eso, en que tienen que tener, el inglés avanzado, o intermedio avanzado, y más que todos, los programas de Excel, Bloomberg, y entre otras, por ahí, una otra más, y, por ejemplo, ¿qué consejos, nos podrían dar, a aquellas personas, para tener una entrevista, laboral exitosa, teniendo en cuenta, que también, una entrevista laboral, es un paso más, a, el hecho de que aceptaron, tu currículum, ¿cierto? En todo caso, ¿qué nos podrían decir, para poder, tener una, una entrevista como tal, exitosa? ¿Podríamos, continuar contigo, Lucila? Sí, claro, a ver, yo creo que, se valora mucho, el entusiasmo, si ya, llegan a un, a un, paso ya, de entrevista, un candidato, que es, que se nota, ¿no? que es un, un candidato, que quiere trabajar en el área, es una persona, que, me da la impresión, de que es una persona motivada, ¿no? Entonces, eso, ganas muchos puntos, eh, viendo que estás altamente motivado, por entrar a esta área, y que no es como que, estás buscando por varias cosas, ¿no? Entonces, eh, eso, eh, evidentemente, tienes que ir preparado, ¿no? Siempre tener, dos o tres preguntas, yo siempre, digamos, pregunto, luego de hacer yo las preguntas al candidato, siempre le digo, le hago yo, dime tus preguntas, porque quiero también entender si esa persona hizo la tarea, de poder averiguar un poco de la empresa, ¿no? Y sobre todo, preguntas que a mí también me hagan pensar, y decir, ah, bueno, ok, no, no preguntas tan, retóricas, ¿no? Eh, ¿qué más? A veces, hay, hay entrevistadores, y me ha tocado que podrían, eh, un poco, eh, hacerte un challenge, retarte, quizás, hacerte preguntas difíciles, ¿no? Hay que tomar en cuenta que muchas veces también te ven, eh, para ver que tal reaccionas, ¿no? Ahí puedes demostrar mucha inteligencia emocional, no decaerte en tu entrevista, poder respetar de manera educada, quizás decir, entiendo tu punto, pero me parece que, eh, podríamos verlo por este lado, por este aspecto, entonces también ahí, ves, eh, qué tan inteligente emocionalmente es una persona, eso, evidentemente, acompañado de todos los temas técnicos que ya hemos hablado, que un buen candidato debe tener, lo que es inglés, IFA, o, 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 financiera en finanzas, inversión. Es muy interesante lo que dices, porque quizás algunos postulantes no toman en cuenta el hecho de que también nos mira la inteligencia emocional para poder contratar y tener éxito en una entrevista laboral. Kathleen, ¿tú consideras también lo mismo que Lucila o tienes alguna otra sugerencia que añadir? En tu opinión, ¿qué consejo podrías decirnos para que tengamos una entrevista exitosa? ¿no? Entonces, una hora antes de la entrevista, revisar, ¿no? Y es muy fácil, porque en realidad entras a páginas, ya sea Bloomberg, CNBC, Investing, Internet, y revisas cómo está despertando el mercado, qué pasó, cuáles fueron los datos de inflación, los datos económicos o macro de la semana pasada, del mes, qué se espera, y con eso vas con ya una base, porque me ha pasado que en algunas entrevistas, como es Wealth Management, te preguntan, ok, entonces, a ver si te doy un millón de dólares, ¿qué harías con esos millón? ¿Dónde los invertirías? Entonces, no sabrías decirles si no sabes cómo está la coyuntura. Y a la par también como, a ver, ¿no? A ver en qué tipo de acciones te invertirías, o depende del perfil, ¿no? Claramente cuando respondes a esa pregunta, dices, ¿tú depende del perfil? Bueno, y dicen, ok, si es un perfil conservador, ¿qué me recomiendas? Entonces, esa es una buena base, como para tener una buena entrevista, ser seguro, ¿no? Estar seguro, estar seguro, seguro uno mismo de lo que sabe, de lo que entiende, porque esa seguridad uno transmite, ¿no? Porque como decimos acá, es mucho lo que es relaciones interpersonales, y también, la relación está mucho basada en la confianza, entonces, si uno no está seguro de lo que sabe, de lo que está transmitiendo, no va a poder darle seguridad y confianza al cliente, para que te confíes su excelente ahorro. Entonces, en ese tema, es eso, ¿no? Con seguridad, y a la par también, ir bastante, conociendo la empresa, ¿qué es la empresa a que se dedica? ¿Cuál es la línea de carrera que tú podrías tener ahí? Porque, al fin y al cabo, es claro, ellos te van a preguntar, ¿no? Para ver qué valor agregado tú le puedes dar a la empresa, pero también ver cómo la empresa te va a dar a ti algo de valor agregado. Entonces, esa forma, uno, cuando, justamente lo que decía Lucila, lo que te pruebas, te dicen qué preguntas tienes, tenerlas, para así saber, cómo, qué es lo que la empresa te va a dar a ti para aprender, o cómo tú vas a aportar dentro de esa empresa y la dinámica de la empresa. Entonces, sí conocer eso, conocer la línea de carrera, decir, saber más o menos cuántas habilidades llevas, ¿no? En toda la universidad, qué programas has llevado, o qué, qué interés tienes, y cómo tú vas a aportar a el crecimiento de la empresa. Entonces, sí, en verdad, eso, eso para una entrevista. La actualización, en todo caso, vendría a ser un punto importante que, en tu caso, podrías considerar bastante en un postulante. Me parece muy difícil. A ver, siguiendo con la otra pregunta, ¿cómo fue el proceso de reclutamiento en la empresa donde laboras? Actualmente ya ustedes explicaron, en dónde están trabajando actualmente, pero quisiéramos saber cómo fue el proceso en el cual ustedes actualmente están laburando. ¿Qué te parece si hicimos con ti o Katy? Sí. Bueno, en la empresa actual me valió mucho el tema de networking, porque yo antes había hecho, había trabajado en un family, ¿no? Como comentaba, y ahí conocí a una persona, y cuando se abrió un puesto para esta, para primero, o sea, yo pasé a Sura, pero primero estuve en lo que es el área de estrategia inversora, cuando se abrió un puesto para el área de estrategia inversión, este amigo me pasó la voz, y así fue también que pasé entrevistas con el jefe, y la entrevista con el jefe, en verdad, era más como les comentaba, ¿no? El decirme qué era lo que necesitaban, de qué se trataba el puesto, y yo también decir, como, qué era lo que yo buscaba, y cómo yo creía que la empresa iba a calzar correcto en mi línea de carrera, ¿no? Entonces, es eso, también yo, prácticamente como venderme, ¿no? Decir cuáles son mis skills, para poder, y cómo yo voy a entrar en la empresa Sura, y otorgarle un valor a lo que estoy haciendo. Eso fue, pero en mi anterior proceso, fue como les explicaba, que era como una pregunta, o sea, mi proceso para el family, cuando recién empecé, cuando salí de la universidad, me preguntaron, claro, me preguntaron acerca del CV, cómo iba, todo, pero a la par, a lo último, me dijeron, ok, si te doy este portafolio de inversión, ¿en qué invertirías? Sabes que es el S&P 500, sabes, este, de qué, de cómo va la bolsa, ¿no? Entonces, claramente, eso sí me tomó por sorpresa, pero felizmente a mí sí me dieron ese consejo de leer, leer algo antes de, porque sí me gustaban las inversiones, pero uno, cuando recién estás saliendo de la universidad, no es que tengas la costumbre, de estar constantemente leyendo, y revisando, y viendo, porque en realidad estás más enfocado en aprobar tus cursos, del último ciclo, ¿no? Entonces, ahí es donde, eso es primordial para poder tener una buena entrevista, bueno, el proceso era mandar el CV, luego la entrevista, algunos procesos llevan entre dos entrevistas o tres, y van avanzando, primero Recursos Humanos, luego los jefes, y a lo último también, o sea, algunas veces tus compañeros, ¿no? Entonces, depende mucho del proceso de la empresa, en mi caso fue así, primero Recursos Humanos, y luego el jefe, fueron dos entrevistas. En la primera empresa fueron como tres, porque habían dos jefes, entonces ahí los dos me entrevistaron por separado, y en alguna vez, también en una, uno me cambió el idioma, dijo, ahora vamos a hablar en inglés, te parece, entonces ahí también fue, sería prepararnos, el consejo sería prepararse también, en el tema de skills de comunicación en inglés. Muy interesante, hasta ahorita no he escuchado que hayan entrevistas en donde les cambie el idioma, pero me imagino que sí, sí, algunos que los toman muy en cuenta, el hecho del inglés avanzado, intermedio, sí, me imagino que deben dar muchas entrevistas también en otro idioma, pero muy, muy interesante. Y en tu caso Lucila, en tu caso Lucila, ¿cómo fue el proceso en el que, el reclutamiento, más que todo el proceso también, igual que Katy, puras entrevistas, o quizás no sé, dieron algún examen, o alguna prueba, o algo así? A ver, en el último trabajo, en Scots and Wealth Management, digamos, fue, por el networking, que a veces uno sabe que hay una oposición, ¿no? Entonces, evidentemente tienes que aplicar, pero te enteras por los medios informales, y aplicas igualmente por el tema formal, y siempre hay pues, ¿no? Las entrevistas, en este caso fueron, con quién sería mi jefe, luego con, digamos, pares de estos jefes, ¿no? Siempre vienen a entrevistas a retros humanos, ¿no? Entonces, en este caso, en el último, no fue en inglés, este, pero sí he visto en otros lados, que algunas veces, cuando sobre todo no están muy seguros de que el candidato sepa inglés, algunas veces es en el switch, ¿no? Y creo que es bueno que uno también tenga bastante practicado el speaking, ¿no? Que vean que es fluido el inglés, ¿no? Porque a veces lo podemos leer y leer, pero a veces, como no es nuestro idioma nativo, nos podemos olvidar un poco del speaking, pero es muy importante tenerlo también y practicarlo, ¿no? Eso es. Otra cosa que yo les recomiendo es, en el del working informal, quizás cuando uno recién está empezando, que es en el caso, bueno, entiendo de acá, es, yo he tenido muchas invitaciones de personas que no conozco por LinkedIn, diciéndome, este, cuando, bueno, antes de pandemia, o inclusive ahora, ¿por qué no me comentas un poco de cómo es el sector, ¿no? Y, y bueno, evidentemente, creo que si una persona me manda un mensaje educado, con un sincero interés, yo normalmente los acepto, y me da, eh, muy buena impresión, algunas veces la persona viene totalmente nada preparada, o no voy a recomendar a esa persona, o no la voy a tener en mente para algún proceso, pero si es una persona que se ha preparado, este, y si se de algún proceso en ese momento, yo lo podría recomendar, entonces, si es bueno, y si he tenido alguna experiencia, inclusive yo, en un momento, si me ha interesado algún trabajo, he tomado la iniciativa, y directamente he invitado a esa persona por LinkedIn, y la he escrito de manera muy educada, si tiene unos momentos para conversar, ¿no? Entonces, yo creo que eso también es una forma de que si no estás tan en, en, en el network, porque recién estás impresionando tu carrera, una buena forma de iniciar. Muy interesante también tu punto de vista, me parece que sí, hay que tomarle bastante importancia a la preparación para una, para un reclutamiento, ¿no? Para, empresas que sí se abocan más que todo a ese, a ese lado. Y bueno, eh, una de las últimas preguntas ya, eh, sería, creo que es una pregunta un poquito más personal, pero, ¿cuáles serían sus metas a largo plazo? eh, Kathleen, ¿qué te parece si empezamos contigo? Sí. Eh, mi meta a largo plazo es tener un MBA. En verdad, justo ya este año voy a empezar a prepararme, porque, en verdad, el GMAT dura, bueno, te sirve por cinco años, y el GMAT casi es bastante preparación, porque es el tema de matemática, de berraria, aparte de TOEFL, entonces, eh, quiero prepararme desde ya, pero sí, dentro de dos años me gustaría postular para un MBA en Estados Unidos, y en una de las universidades que, a punto, ¿no? Que va más de la mano con lo que es inversiones, y web management. Y, y eso, bueno, y en general, después del MBA, bueno, ahorita continuar, no en el área que estoy, que es la banca privada, pero también ir escalando en ese mismo rubro, ir escalando en tener mayor cartera de clientes, y quizás luego también ser parte de, como la gerencia de esta banca privada, ¿no? Pero claro, eso vendría después de mi MBA, y que se me, después del MBA también, que se me abran más puertas, quizás en otras, en otro tipo de, de, de áreas o de empresas, pero continuando en lo que es banca privada, así, sí me veo ahí. ¿Y en qué, qué tanto, qué tanto, qué tantos años, o tiempo, crees tú que podrían, llegar a consolidarse lo que tú tienes planeado a largo plazo? En dos años, ya empezaría a postular al MBA, y mi MBA, o sea, ya, hablemos casi de finales del próximo año, ¿no? Finales del próximo año, ya empezaría a postular, me iría, inicios del 2024, serían dos años de MBA afuera, y después de eso, ver, ¿no? Ver, en qué, en qué empresa me llama mucho más la atención, porque algunas veces cuando te vas en MBA, también si encuentras trabajo ahí afuera, te extienden la visa como por dos años, entonces tienes el chance de poder tener esa oportunidad, de trabajar allá, si es lo que te gustaba, si conseguiste, o si no, regresar a tu país, y buscar también varias oportunidades, pero ya más como encargos gerenciales, muy interesante también tus metas, que creo que sí, algunos también tenemos en ese sentido, curiosidad de cómo podrían gestionarlo, y Lucila, en tu caso, ¿cuáles son tus metas a largo plazo, y qué tan largo plazo crees tú que podrías consolidarlo? Lucila, ajá, estás sin miedo todavía. Ay, perdón, perdón, me había dado cuenta, en largo plazo para mí es más o menos, una ventana de cinco años, ¿no? En este momento, como les comentaba al inicio, he iniciado una nueva posición en otra área, en investment banking, que está adentro de todo el tema financiero, pero ya no es dual management, y mi idea ahí es, primero, estoy ahorita como associate director, quizás seguir subiendo, ¿no? Es un área, digamos, bastante retadora, también bastante técnica, ahí ya no vemos a personas, ahí vemos a empresas, entonces, es un nuevo segmento en el cual quisiera consolidarme, ¿no? Previamente, yo creo que una muy buena meta que en su momento me tracé, y comentaba Kathleen, era sacar el MBA, que ya lo saqué, tuve la suerte de hacerlo afuera también, como lo pensaba hacer Kathleen, ¿no? Y mi idea también es siempre seguir estudiando y preparándome, ¿no? En el corto, digamos, en los próximos cinco años, mi, digamos, es seguir consolidándome en esta nueva industria que es investment banking, tener el CFA 3, que es el que nos falta para ya como un logro personal, poder ser, tener el, el charter, ¿no? Y también seguir preparándome, ¿no? Ya quizás el MBA, ya no porque ya lo saqué, pero alguna, algún curso en el exterior, y es algo que siempre me gusta, el tema de poder no solamente quedarse acá localmente, estudiar afuera, hay cursos muy interesantes en Estados Unidos, en Europa, que te dan no solamente el tema técnico, que es muy necesario, ¿no? Pero yo creo que también el tener la oportunidad de tener un curso, llevar un curso afuera, te da una visión de que te abre la mente, ¿no? Te abre la mente en muchas cosas, dejas de, dejas, dejas un poco la mentalidad latinoamericana, peruana, y te abres a un nuevo universo de personalidades, y es algo muy rico, ¿no? Y creo que es algo que, si ustedes lo tienen, digamos, en mente, se los recomendaría totalmente. Es muy, muy interesante lo que dijiste, sí creo que varias personas tenemos quizás, como que la meta, a largo plazo, en algún día, poder, eh, llegar a, a hacer los pasos para poder, eh, llegar más allá de no solamente limitarnos al Perú, sino más, eh, quizás ir al extranjero, en algún momento, por algún medio, quizás tengan algunos. Pero bueno, eh, actualmente hemos mandado a un informe, a los chicos del público, para que puedan hacer algunas preguntas, y, ah, tengo algunas, a ver, que ya me dijeron, por ejemplo, vamos a empezar con una para Kathleen, ¿qué te parece? Kathleen, y hay una persona que dice, eh, dice así, a ver, actualmente estoy trabajando como asistente operativo, en un family office, ¿crees que el perfil comercial, es crucial para dar el salto, a manejar las inversiones de los clientes? En ese caso, depende, eh, a qué rubro quieran, ¿no? Porque en el family también está la parte comercial, hay una parte de manejar la cuenta, como comercial, como es relationship manager, o la otra parte, de solo ver las inversiones del portafolio. Entonces, si uno más se va por el rubro de ver las inversiones del portafolio, ahí ya más se va por el rubro de lo que es asset management. Mientras que, si tú quieres en verdad manejar las relaciones con el cliente, en el caso de que él te gusta, si quieres ir a la reunión con el cliente, conversar, sentarte, y recomendarle, hacerle seguimiento, tener esa relación con él, entonces ahí sí necesitas unos soft skills de comercial. Que igual tampoco no es que uno nazca con eso, ¿verdad? También se puede ir desarrollando, puedes ir como más puliéndote. Al inicio, en las primeras reuniones con el cliente, vas a estar tímido, casi no vas a hablar mucho, ¿no? Puedes ir acompañado de otra persona, pero poco a poco te vas soltando, y esas reuniones son más de explicarle lo que tú sabes a otra persona, no tanto de, o algo más, o sea, no con mucha ciencia, simplemente explicarle algo, interesándote en otra persona, teniendo empatía, y explicarle algo que tú has visto, que tú has revisado, y que crees que es bueno para su portafolio. Si quiere irse por el otro lado, de manejar las inversiones solamente, entonces ahí ya es más, como digo, asset management, ¿no? Que también tienen esa rama, algunos families se subdividen esas dos ramas, y tienen un equipo especialista solamente como estrategia de inversión, que yo también he estado en esa área, y solamente es ver, recomendar, analizar, pero no es que te sientas así, cara a cara con el cliente, y tienes esa relación. Por eso en algún punto yo estuve en esa área, me gustó, pero en algún punto necesitaba, y me gustaba más la relación interpersonal, y meterme más adentro, y ponerte en práctica todo lo que estaba llevando en estrategia. Entonces sí, es más, reconocer qué es lo que más te gusta, y de acuerdo a eso, postular, no iber. Interesante. Ok. A ver, tengo acá otra pregunta, que eso sí me podrían responder las dos, y que dice, ¿cuál es la importancia de la programación dentro del área? Creo que lo tocamos en algún momento, pero quizás a alguien no le quedó todo claro. ¿Cuál creen que es la importancia de la programación? Kathleen, ¿qué te parece si seguimos contigo? Y luego Lucila nos da su opinión. Sí, en verdad, como decíamos, la programación sí, sí es un punto clave importante para este rubro. Principalmente saber, como decía, manejar lo que es Bloomberg, bueno, ir ya, lo vas a ir aprendiendo también durante la carrera, ¿no? Pero mejor es quizás entrar a un curso para saber muchísimo más a los demás, sino ir aprendiendo con ellos, ¿no? Como saber más ese tipo de fórmulas que se utilizan, saber herramientas en Excel, porque a la final es como también un momento de Lucila, lo que pasa en Bloomberg o en cualquier programa que tú veas, descargas y lo vuelves a Excel. Entonces descargas la base de datos y se pasa a un Excel. Entonces ahí saber el uso y manejo de talas dinámicas, de macros, de fórmulas que puedan hacer más rápido. No porque si no se pasa eso no vas a rescatar o destacar, ¿no? En verdad es simplemente para hacer más práctico, más fácil tu trabajo y más rápido. Si tú sabes de esas herramientas en Excel, puedes sacar números o análisis de manera más rápida y así manejar más clientes, así como potenciar más tu trabajo y hacerlo más eficiente. Entonces, más por eso. Perfecto. Y a tu criterio, Lucila, ¿cuál crees que es también, coincides con Kathleen que es sumamente importante o de qué punto lo ves tú? La programación, te refieres a programación de macros, a eso, ¿no? Ajá. Ya. A ver, yo creo que en el caso de una persona que recién está entrando y quizás quiere entrar a una analista, a un practicante que sepa programar en macros, va a ser algo muy valioso, ¿no? Porque hay mucha información en Bloomberg que podría ser, digamos, plasmada o extraída en una hoja Excel, ¿no? Y hacer diferentes reportes, ¿no? Etcétera. Entonces, yo creo que sería un adicional, algo deseable, pero no necesariamente si no sabes eso, es algo que te pueda descalificar, ¿no? Ya cuando ya quieres seguir avanzando y idealmente lo ideal es que en tu carrera ya puedas tener más contacto con clientes de manera como un banquero privado, que es básicamente relación comercial o como un asesor de inversión que es, también tienes interacción con el cliente, pero de una manera más de ver sus inversiones, ya no es tan necesario ese skill, ¿no? Yo creo que es un skill deseable, pero no necesariamente si no lo tienes no te vas a calificar para entrar a este segmento. Perfecto, creo que los programas que más han mencionado, por lo que me he podido dar cuenta, es Bloomberg, Excel, y por ahí uno que otro más que no recuerdo el nombre, pero sí, me parece muy interesante. Y otra pregunta que tendría que ver, ¿qué es lo más difícil? Y esto creo que es más particular para cada una. ¿Qué es lo más difícil que han tenido que lidiar en su trabajo? Quizás con los clientes o en el proceso del día a día. ¿Qué te parece, Lucila, si empezamos contigo? Bueno, definitivamente cuando el portafolio de un cliente no anda de una manera, digamos, no está teniendo los rendimientos esperados, como lo estamos viendo en estas últimas semanas, es un momento bastante complicado, sobre todo porque el cliente no va a tener una conversación muy agradable con esa persona. Entonces, como les comentaba, cuando pasa eso hay que tener un mensaje bastante empático, hay que ponernos mucho en el lado del cliente, entenderlo, pero también darle una visión de tranquilidad, porque si esa persona siente que nosotros no tenemos la confianza y no la transmitimos, esa reunión va a ir bastante mal. Eso yo creo que una persona que tiene interacción con un cliente, que ve sus inversiones, cuando las épocas van bien, van a ser reuniones maravillosas, el cliente te va a amar, pero cuando el mercado va mal, van a ser reuniones bastante difíciles, y vamos a tener que estar bastante preparados para estar en esas reuniones, tanto preparados técnicamente, estar muy enterados de qué es lo que pasó, y qué es nuestra visión que va a pasar, pero también tener bastante estabilidad emocional, bastante inteligencia emocional de cómo poder afrontar esa reunión difícil. Cierto, en eso sí te doy toda la razón, hay que saber cómo afrontar quizás una situación difícil. Y en tu caso, Kathleen, ¿cuál ha sido lo más difícil que has tenido que enfrentar en tu trabajo? Quizás con los clientes o quizás en el día a día. Sí, en mi caso, lo más difícil y retador ha sido dar el paso a banca privada. Porque, claro, como decimos, web management, vas empezando desde lo que es analista, asistente, y ya lo último, bueno, a mitad de tu carrera casi, es cuando ya empiezas a manejar carteras de clientes. Pero esa manejar carteras de clientes también va de la mano con conseguir esos clientes, o sea, armar tu propia cartera. Entonces, ahí es donde es lo, para mí, hasta el momento, bueno, yo desde marzo recién ponía una complicación de año en lo que es banca privada, pero mis inicios, mis primeros meses fueron bastante retadores y difíciles de ir a conseguir una cartera, o sea, que la gente empiece a confiar en ti, y también transmitir esa seguridad en las reuniones, que igual ya la tenía, pero igual es muy distinto a, como digo, empezar de cero prácticamente. Entonces, sí, y bueno, también da mucho, muy en línea con lo que sea Lucila, ahora o último me están pasando esas reuniones, bueno, como está el mercado, ¿no? Todo lo volátil que han pasado, muchas reuniones de que se quieren ir, tienen que dar posiciones, entonces sí, darles, transmitirles esa calma, hablar, porque algunas veces se exaltan también los clientes, entonces, tratar de tranquilizarlos, llevar la conversación a algo ameno, tranquilo, y sabiendo que uno está pendiente de su portafolio, y cualquier cosa que pase se lo va a avisar, o sea, no es que sea un portafolio más dentro de la cartera, sino que estamos revisando cada uno en particular, y dar esa confianza al cliente. Entonces, esas reuniones, en el día a día, bueno, cuando las cosas van bien, y cuando el mercado se va raliando, no pasaba, pero, claro, con lo que pasó con Castillo, con lo que pasó ahora, con lo que está pasando ahora último, han pasado más, esas reuniones de clientes nerviosos, que no quieren perder su dinero, o piensan que va a pasar una catástrofe, ahorita la mayoría está pensando que se viene una crisis, y si el mercado va a estar rojo todo el año, entonces, es eso, reuniones muy difíciles, pero con tranquilidad, con sustentos técnicos, con sustentos de perspectivas, el cliente puede entender, y todo va a ser tranquilo, ¿no? Sí, en ese sentido, también creo que es muy importante lo que dijiste. A ver, hay varias preguntas, ya, a ver, la siguiente pregunta sería, que creo que es importante, ¿en qué medida incluye la red de contactos dentro de la industria? Creo que con red de contactos se refieren a las relaciones que forman, ¿no? Entonces, intrapersonales. ¿Qué te parece si continuamos juntas, Karine? O sea, ¿red de contactos se refiere más al networking, o a la parte de clientes? Creo que se refiere más a la parte de contactos, de red de contactos, quizás a la parte de clientes, o quizás a la parte de... Ajá. Sí, en verdad, bueno, como decíamos, tiene una parte comercial, entonces, algunos que tienen una red de contactos más amplia, sí podría beneficiarlos un poco más, pero para mí en realidad no es crucial, no es, no tiene tanto peso, como yo les dije, yo he empezado hace casi un año en banca privada, y no es que tenga una gran red de contactos, y he ido surgiendo a pocos, y también como informarnos, siempre comunicarte con tu networking, cercano, que sea pequeño, amigos con los que has trabajado, o amigos de la industria, ex jefes, comentarles, ¿no? Por ejemplo, ya estoy en esta área, estoy ofreciendo tales productos, estoy haciendo esto, estoy asesorando así, y de esa forma, todos saben en qué estás, cuando, y no necesariamente para que en ese momento, por ejemplo, yo le puedo decir a un amigo, sí, ahora estoy en banca privada, estoy asesorando clientes, y no necesariamente para que inmediatamente ahí me refiera un cliente, ¿no? Sino para que cuando pase, la primera persona que se le venga a la cabeza sea yo, porque ya sabe que yo estoy en ese rubro, ¿no? Entonces, sí, es buenísimo, así como cuando estás buscando trabajo, y a todo el mundo le comentas que estás buscando trabajo, lo mismo también en Wealth Management, que a todo el mundo tienes que comentarle que estás en banca privada, que estás asesorando clientes, y que en algún momento, cuando necesiten algún tipo de asesoría, volteen a ti, Entonces, no, sí es importante, algunos sí tienen mayor radio de contacto, sí les beneficia bastante, pero no es imposible para alguien que no tenga. Interesante. Y en tu caso, Lucila, ¿cómo consideras la importancia de tener una red de contactos amplia? Esa es una pregunta muy interesante, yo la voy a enfocar más por el lado, quizás, por el lado comercial, si una persona, digamos, está, porque en Wealth Management uno puede estar como en lo que yo he estado, que es un asesor de inversión, ahí no necesariamente tener, tener una red de contactos de los clientes de Wealth Management importa mucho, porque ya es una cartera que se te asigna, y tú vas a, básicamente, a recibir esa cartera y asesorar a los clientes, ¿no? Entonces, ahí tener una red de contactos con, digamos, con las personas de Wealth Management no importa mucho. si ya estás más en un lado, y es mi opinión, en un lado más comercial, donde quizás tú tienes que buscar nuevos clientes de banca privada, o peor aún, prospectar nuevos clientes, yo creo que ayuda mucho si estás en un banco, ¿no? Donde ya los clientes vienen de por sí mismo al banco, ahí te podría ayudar y no ser tan importante tener una red de contactos, ser amigo de los clientes, ¿no? O estar en tu mismo círculo de amistades, pero si es que vas quizás a una entidad un poco más pequeña, a una boutique, se le dice, y tú tienes que conseguir clientes, tu función es más comercial, creo que ahí sí importa un poco más tener dentro del círculo de amistades a los clientes de banca privada, ¿no? Pero yo creo que, como decía Kathleen, es algo que sería bueno tenerlo, pero no necesariamente por no tenerlo, no es algo que no va a ser un deal breaker y no vas a entrar en la industria, ¿no? Sí, entiendo, creo que sí, sí llegaron al mismo punto en común. Otra pregunta que nos han hecho es, ¿qué tipo de preguntas pueden hacer a un practicante en una entrevista laboral del área? A ver, ¿qué te parece si continuamos con decirla? Bueno, si en ese momento quisiera ser muy, digamos, exhaustiva con un cliente, con un practicante, podría preguntarle, a ver, coméntame un poco de cómo está el mercado en este momento, ¿él es S&P cuánto rendido en el año? Si no sabe eso, no me daría una muy buena impresión porque este es un área de inversión, ¿no? Entonces, esa persona debería saber, ok, el S&P en este año ha caído, y también por qué ha caído, me debería dar un poco del tema de la inflación, de los temas, digamos, geopolíticos en Europa, ¿no? Que me dé un poco de color sobre eso, ¿no? Y más que todo, que esa persona sepa de lo que está hablando, no necesariamente, si siento que es algo ensayado, que no lo entiende bien, también es algo que yo lo podría detectar. Yo creo que el tema de pointura de mercado es básico, ¿qué más le podría preguntar? De todas maneras le voy a preguntar las preguntas que esa persona tenga hacia mí, qué tanto sabe de la empresa a la cual está aplicando, ¿no? Quizás alguna pregunta que me haga pensar y me haga cuestionarme, eso también digamos, sería un buen indicador, ¿no? Pero creo que esas dos cosas serían básicas en una empresa. Muy interesante. Y Kathleen, ¿qué preguntas tú le harías a un practicante que va a postular a una empresa en la que estás reclutando, por ejemplo? Sí, en verdad, bueno, le preguntaría igual también un poco de coyuntura para que esté, para ver, Si sabe, si en verdad le interesa inversiones, porque algunas veces también cuando, yo sé que como practicante igual uno está probando, viendo, ¿no? que le gusta, pero sí, algunas veces, algunos postulan por postular, entonces, el tema es ver ese interés, el interés por parte de la otra persona, de que no solamente quiere completar sus horas y ya graduarse, sino en verdad quiere estar dentro de la empresa, quiere aprender muchísimo más de ese rubro para ver si le gusta o no, entonces sí, ver ese interés, sobre todo el interés, y el interés se traduce en estar actualizado en los temas, en saber también a qué estás postulando, ¿no? ¿A qué área? O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Qué es lo que estás haciendo ahí? Y también, bueno, en la empresa. Y eso sobre todo, y más detalle también algunas veces, bueno, yo le preguntaría también a alguno de sus cursos, ¿a qué curso le gustaba más en la universidad? ¿Qué es lo que más destaca? Para ver si, en verdad, de acuerdo a eso, el área en la que está postulando va o no con sus skills. Ah, muy interesante, sí, creo que, creo que a un practicante se le va a notar si es que va simplemente para completar las horas o si hay interés de por medio, ¿no? En ese sentido, sí, tienen mucha razón las dos. Acá hay una pregunta para Lucila, en, sí, para, ah, no, perdón, me confundí, ya, acá hay otra pregunta para las dos, perdón. ¿En qué áreas del Wealth Management se hace uso de productos estructurados dentro del portafolio de clientes? ¿Qué te parece si seguimos contigo, Kathleen? ¿Qué te parece eso depende mucho de la empresa en la que trabajes? Porque hay empresas que se enfocan mucho más en potenciar sus productos estructurados, hay unas que no tienen tampoco productos estructurados, es que en verdad, en Wealth Management y en mi marca privada depende de la empresa en la que trabajes, porque lo que tú vas a recomendar y a colocar en los clientes es de acuerdo a los productos que tenga la empresa. Entonces, hay empresas que, como digo, tienen productos estructurados y de acuerdo a eso, también viendo y haciendo un match con el perfil del cliente con su perfil de riesgo, podrías recomendarle dentro de su partera o también viendo si es que solamente es una empresa que ahorita está lanzando solo productos estructurados, que también ha pasado, ¿no? Hay administradoras que solo tienen productos estructurados y los asesores o los banqueros solamente recomiendan eso. Entonces, depende mucho de la empresa, depende también mucho del perfil del cliente para poder recomendarle en cuánto porcentaje, si mayor o no, depende, aparte, el perfil del cliente también, como que darle esa confianza al cliente para que el cliente te cuente en qué más está invertido, porque supongamos que el cliente está invertido en otras entidades y con otro tipo de activos de inversión, entonces ahí un producto estructurado en un porcentaje mínimo entre todos su portafolio de inversiones tendría sentido, ¿no? Entonces, sí, depende mucho de esos factores. Me parece interesante tu punto de vista y Lucila, en tu opinión, ¿qué áreas crees que se hace uso de productos estructurados dentro del portafolio de clientes? A ver, tanto en los dos bancos donde yo he estado, he tenido la suerte de que, digamos, hay un área de productos que es el que estructura los productos donde se ha tenido una buena variedad de productos estructurados, ¿no? Hay variedad de productos estructurados, hay productos estructurados que se protegen capital, ¿no? Que es más para un perfil conservador, hay productos estructurados que son a más largo plazo, que puede ser que luego de finalizado el plazo de este producto se pierda el capital que va más para un cliente de perfil un poco más agresivo, ¿no? Proactivo. Entonces, como yo digo, ¿no? Cada, digamos, dentro de todo nuestro portafolio de clientes van a haber los clientes que son los más conservadores y los más agresivos. pero hasta un cliente muy conservador, ¿no? Que puede ser un cliente que invierta casi todo en depósitos a plazo o en bonos de muy alta calidad crediticia, hasta en ese tipo de clientes podría haber espacio de darle hasta un 5 o un 10% en productos un poco más sofisticados como estos productos estructurados que pueden, digamos, tienen posibilidad de perder capital o allá, evidentemente, si vas hasta una escala de clientes un poco más agresivos, este porcentaje podría aumentar. Entonces, evidentemente los productos estructurados sí tienen una importancia dentro del portafolio de los clientes y va a depender del cliente el allocation que se le dé y normalmente lo que yo he visto es que en bancos grandes donde tienen su área de web management sí son bastante activos en la estructuración y comercialización de ese tipo de productos. Ok, muchas gracias por esa por esa opinión de cada una creo que sí también coinciden en algo y una de las bueno, la última pregunta que nos han hecho llegar es en base a qué dividen los portafolios y también hay inversiones en criptomonedas ¿qué tal? si seguimos contigo Lucipla ¿cómo dividimos al portafolio de clientes te refieres? me imagino que sí porque lo pusieron en base a qué dividen los portafolios y sí me imagino que deben de referirse a los portafolios de estudiantes perfecto por ejemplo podemos tener me invento una cartera de 10 clientes es algo hipotético cada cliente tiene que estar perfilado tiene que tener un perfil de inversión en algunos bancos el perfil será 100 que es el más conservador y 500 que es el más agresivo por poner un ejemplo otros clientes serán perfil conservador moderado etcétera me invento estoy hablando de términos hipotéticos pero sí tenemos que clasificar a los clientes de acuerdo a su perfil de riesgo y de acuerdo a eso tenemos que darles o sugerirles un portafolio eso es una clasificación ahora ya en términos comerciales evidentemente un cliente de wealth management que tiene 10 millones de dólares con nosotros ya segmentándolo en términos comerciales no va a tener los mismos niveles de atención o de servicios que un cliente que solamente tenga 500 mil dólares entonces ahí también ya en término comercial de la empresa se puede segmentar por el tipo de negocio que tiene el cliente en el lado mío que yo he visto en términos básicamente de inversiones si era básico que cada cliente esté perfilado y tenga un perfil de inversión que básicamente es entender al cliente cuál es su aversión al riesgo cuál es digamos también la posibilidad de tomar riesgo porque puede ser una persona muy agresiva pero que no necesariamente tenga el patrimonio para tomar ese riesgo y de acuerdo a eso se le asignaba un perfil de inversión y de acuerdo a eso también se le recomendaba un portafolio económico perfecto y una pregunta más a esa pregunta es ¿hay inversiones en criptomonedas? por el momento en el caso mío no hemos sugerido todavía las inversiones en criptomonedas es algo que los clientes ya están investigando ya lo están haciendo por manera propia pero todavía en mi experiencia personal no hemos hecho una tesis de inversión y recomendación sobre este tipo de activos si el cliente solicita la inversión en criptomonedas a través de la bolsa para poder invertir directamente en mi caso hemos hecho la labor de ejecución de la inversión en algún caso pero no hemos hecho una función de recomendación ¿no? Genial entonces todavía no hay como que algo concreto en una inversión en criptomonedas ¿cierto? quizás en mi experiencia pero quizás en otro banco si hayan tomado una posición o no han hecho un análisis una tesis de inversión y lo estén recomendando y no habría nada de malo en eso ¿no? pero en mi caso mío en experiencias que he tenido todavía no hemos dado una tesis o una recomendación sobre este tipo de activos ok ok me parece bien tu respuesta en tu caso Kathleen bueno en tu opinión ¿en base a qué se dividen los portafolios coincides con Lucila y también en tu experiencia personal todavía no han hecho inversiones en criptomonedas? sí tal cual en verdad el tema de location en el portafolio de un cliente es directamente ligado a su perfil es su perfil de inversión como decían hay factores claves el perfil del inversionista que es su perfil de riesgo cuánto está dispuesto a aceptar si es muy averso el riesgo o amante el riesgo luego después de eso viene el horizonte el horizonte de la inversión en cuánto tiempo él desea ver el retorno de su dinero y retornos también objetivos que busque sí como también decía si necesita algún tipo de flujo para ver también saber si tiene alguna deuda si tiene alguna obligación que pagar y para lo que necesite el flujo comensual o trimestral y de acuerdo a eso se va viendo y se va perfilando el cliente y se va recomendando algo de acuerdo a eso por ejemplo en nuestro caso bueno en mi caso en la empresa donde trabajo es más la gama de productos va en lo que es renta variable renta fija y alternativos entonces el portafolio está dividido en porcentajes para cada uno de estas assets clases y tenemos fondos mutuos dentro de cada una de estas assets clases entonces ahí es donde de acuerdo al cliente a su perfil a lo que busca al horizonte se le da un peso determinado cada uno de estos y en el tema de criptomonedas sí o sea yo estoy viendo también más apetito por parte de los clientes para pero más más llamados por el tema del retorno ¿no? porque algunas veces ahí es donde también entra a tallar la asesoría de alguien como de banca privada para que vea que conoce el cliente sabe cuál es su perfil y si le llama mucho el retorno que claramente el retorno es alto en este tipo de inversiones en criptos guiarlo y recomendarle mira en criptos a los finales también es una inversión muy volátil ¿no? entonces depende de tu perfil podemos ver si inviertes o no en eso nosotros ahorita no es que tengamos un producto o sea como también igual como decía Lucila en mi experiencia y en la empresa donde he trabajado no es que ha habido un producto o algún tipo de tesis de inversión para abrir y empezar a invertir en criptomonedas pero sí he visto cierto apetito por parte de los clientes ahora y que la mayoría lo está tratando de hacer de manera personal ¿no? entonces que hay inversiones en criptomonedas con clientes de alto patrimonio yo creo que sí la hay porque ellos mismos ven la forma de hacerlo pero ahí también entra tallar como les digo la recomendación de usar ahí por parte de cada uno como asesoría yo te conozco eres mi cliente de tiempo creo que esto no iría contigo o vamos a paso si querés yo te explico pero no nada que tenga que ver con la empresa en que uno trabaja porque fue el momento en verdad no sé si en otros bancos pero creo que el mercado pero no está un poco retrasado en eso de empezar a abrir oportunidades de inversión en cripto o sea recién en verdad la BBL ha sacado un ETF de cripto del Bitcoin entonces estamos un poco rezagados en ese tema y creo que más el apetito sería que los clientes abran sus propias cuentas por esas plataformas de trading y ellos invertir de esa forma pero de ahí algo comercializado no ok muchísimas gracias por su opinión de hecho ya no hay más preguntas de público y antes de despedir de verdad quisiera agradecerles a cada una de ustedes por tomarse el tiempo de brindarnos su opinión sus tips sus consejos que creo que nos van a ser creo no estoy segura que nos van a servir a muchísimos de nosotros para adentrarnos más en la industria quizás algunos no sabemos del todo pero nos genera un poco más de curiosidad un poco más de ganas para poder entrar a este mundo que son las inversiones que de hecho es muy interesante y de hecho tiene mucho más por investigar y por averiguar cada uno de nosotros ya sabrá cómo y a qué ritmo ir bueno voy a dejar de compartir no sé quién va a tomar la foto creo que va a tomar uno de nuestros compañeros pero antes que nada chicos una fotito para el recuerdo de este episodio porque de estos episodios y tener dos ponentes así no sea así nomás y de hecho muchas gracias a ustedes por darse el tiempo de verdad es muy valioso para nosotros y créanme que esto lo vamos a tomar en cuenta aquí bastante tiempo para poder aplicar cada consejo que nos han dado y cada tip que han mencionado también y bueno antes que se vayan también los demás quisiera mencionarles que el próximo episodio va a ser me parece que el próximo sábado es bueno será de Investment Viking no sé si alguien más tiene algo que agregar algunas últimas palabras de ustedes Caitlin Lucila para nosotros que algunos somos estudiantes aún o que algunos somos practicantes y qué tal les ha parecido este conversatorio sí yo en verdad muy muy agradecida por la invitación me gusta también mucho la iniciativa que están teniendo con este este nuevo esos nuevos episodios este programa de Financial Careers me hubiera gustado cuando estaba en la universidad tener este tipo de iniciativa por parte de algunos estudiantes así que los felicito chicos en verdad muy muy buena iniciativa muchas gracias por la invitación y nada en verdad también dejo carta abierta para los que estén conectados si es que en algún momento quisieran otro tipo de consejo o algún tipo de no sé de guía poder comunicarse conmigo o cualquier forma yo totalmente dispuesta para ayudarlos gracias bueno muchas gracias a todos de verdad como decía Kathleen este me hubiera gustado tener este tipo de cosas cuando estábamos en la universidad gente que ya ha pasado algunos procesos algunas experiencias este y nada si les gusta este segmento de todo lo que es finanzas yo les recomiendo que sean muy entusiastas y también que aprendan un montón este ambiente de inversiones es un ambiente muy bonito pero también es de gente bastante preparada y la gente que le va bien es gente que está siempre al tanto de todo el tema de mercados entonces hay que tener bastante en cuenta eso ok de hecho chicas muchísimas gracias yo sé que ustedes son más cracks en este mundo y de hecho cada cosa que nos han dicho de verdad hemos tomado en cuenta muchísimas gracias y espero en algún momento volver a encontrarnos con ustedes sé que a todos también les ha parecido muy interesante nos lo están diciendo por el chat pero pero bueno hasta una próxima oportunidad y de hecho muchas gracias por su tiempo de nuevo muchos éxitos y nada que estén muy bien cuídense gracias cuídense ustedes también hasta luego chao chao